Watch a movie We both know what that means Which is why I swore I would never go back I'm pathetic I'm pathetic Que fueros y que fueras, volvemos con un nuevo vídeo Esta vez hablando de la hermosa y bellísima Amanda Rijetti O mejor conocidos por todos vosotros como Grace Van Pelt Del mentalista Amanda Rijetti, nacida el 4 de abril de 1983 Actriz, también coproductora, productora cinematográfica En el ambiente del cine estadounidense Nacida en St. George, Utah, bellísima ciudad Creció en Las Vegas, ya cuando era más jovencita Y de ahí directamente pasó a Los Ángeles Ciudad por la que apostó para conseguir más papeles Y mayor presencia dentro del mundo audiovisual Y donde rápido consiguió sus primeras oportunidades Tuvo varios papeles en películas y series menores Como Love of Happiness, Kiss of Hell CSI, donde ella destacó un poquito más CSI Crimes and Investigation 2001 La primera de CSI Archie conocida en aquel momento Que fue un bombazo Luego tuvo varios papeles entre medias En viernes 13 Hasta que, amigos amigas, en 2008 Llega su papel en El Mentalista La oportunidad y básicamente lo que ha sido el papel de su vida Donde interpreta a la joven investigadora Grace Van Pelt En este momento pasa a cobrar hasta 75.000 dólares por capítulo Así que imaginaos la barbaridad de temporadas y la de capítulos Donde apareció Es donde se labra su vida, su futuro A partir de este momento Y desde que ella deja la serie Se casa con el director conocísimo Jordan Allen El 29 de abril de 2006 Y en 2012 se queda embarazada de su único hijo Knox Edison Y a partir de ahí, pues todo un poco boca abajo Al menos en la parte sentimental Donde él, tras 11 años de matrimonio Se divorcia de su marido Del padre de sus hijos Y hasta el momento Que se le conozca Pues continúa soltera Continúa centrándose en la vida de sus hijos Actualizando su vida laboral De tanto en cuanto En alguna intervención Pero siempre menor Muy alejada de lo que fue el mentalista Bueno, y lo que os he comentado en otros vídeos La serie Mentalista Continúa un poco en palestra Y bajo el aviso La posibilidad De que tanto Ya sea un Netflix Sea un Amazon Vuelva a resurgir la serie Ya que es una serie Que tiene muchísimos seguidores Tanto a nivel estadounidense Como europeo Y mundial Y de volver a resurgir Con una novena temporada Ojalá Esperemos que así sea Y de momento Os dejo con este vídeo Abriendo boca Y recordando Nuestra Nuestra queridísima Grace Van Pell Y esto es todo Amigos y amigas Si os ha gustado el vídeo Dadle al like Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao No And what if it turns out To be something You don't even need A college degree for Like Jewelry design Or horseback riding Or sex ips Bank llamado 甘 Î 克 谀 Si bottles closed cous hav Israel